Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Como pudieron escuchar estoy un poco resfriado, así que voy a intentarle hablar lo menos posible, pero eso no es algo malo, sino que puede ser algo muy bueno porque este video va a ser 100% práctico. Así que sin dar más vueltas amigos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Como siempre están todos invitados a suscribirse y a darle like a este video. Bueno, como vieron en el título, hoy vamos a ver una forma de improvisar blues y una forma muy poco teórica y como les dije muy práctica. Seguramente recuerdan el video donde aprendimos una figura que nos servía para improvisar blues, rock y muchos otros estilos en tonalidad menor. Aprendimos esta figura muy simple que la repetíamos una octava abajo, una octava arriba y con eso podíamos improvisar muchas cosas. Y de esta misma forma vamos a aprender a improvisar hoy para blues en tonalidades mayores. Y seguramente vieron a muchos guitarristas blueseros tipo B.B. King u otros así que tocan notas que obviamente no son la pentatónica y ustedes siempre quisieron saber qué es lo que tocan. Así que bueno amigos, hoy sin mucha teoría vamos a formar una figura que nos va a servir para tocar esto. Y sin dar más vueltas les voy a mostrar esta figura. Lo van a tener por algún lado con la tablatura para que lo puedan aprender y en este caso vamos a estar en la tonalidad de Sol. Pero recuerden que esto se puede transportar a cualquier tonalidad, es muy simple. Veamos en Sol, la figura va a ser así. Perfecto, con estas notas vamos a poder improvisar blues. Tengan en cuenta que el Sol es este. O sea que si queremos transportar tenemos que ir transportando la figura con la tonalidad en esta posición. Perfecto, sin dar más vueltas vamos a probar qué tal suena. Tocando básicamente cualquier cosa que se nos ocurra. Podemos ir probando. Para buscar una base, un backing track, una pista. Lo único que hacemos es poner en YouTube backing track blues G o pista de blues en Sol. Y les va a aparecer muchísimos videos. O sea muchísimas pistas. Por ejemplo encontré esta que me gustó, que suena algo así. Entonces, este es el estilo que no se puede hacer con la pentatónica. Porque la pentatónica está en tonalidad menor. Y a pesar de que sí la podemos utilizar, nos va a faltar el sabor que se necesita para tocar este blues que está en Sol mayor. Así que bueno, para estos casos es la figura que aprendimos hoy. ¡Suscríbete al canal! Y como vieron amigos, es muy simple. Tranquilos que ahora les voy a dar unas muestras más y algunos tips para que puedan utilizarlo. Pero primero, algo muy importante. Que a pesar de que dije que vamos a hacer esto con cero teoría. Veamos de dónde salen estas notas que estamos tocando en esta figura. Perfecto, veamos una vez más la figura, por si fue muy rápido. Como les dije, va a estar en la tonalidad de Sol. Buscamos el Sol en la cuarta cuerda. Es este. Y la figura parte desde ahí. Sigan con las tablaturas. Perfecto amigos, ahora presten mucha atención. Porque vamos a ver de dónde surgen estas notas. Pero tranquilos que no va a ser nada aburrido ni muy teórico. Y también les tengo que decir algo muy importante. Hay una nota que es muy específica y que no hay que usarla mucho. Porque solo en un momento específico es cuando suena bien. Pero bueno, vamos a ver rápidamente de dónde salen estas notas. Primero, al estar en la tonalidad de Sol. El acorde de Sol. Que es este. Nos da las tres notas principales. Este es básicamente el acorde de Sol. Y desde la cuarta cuerda son estas notas. Que como vimos están en nuestra figura. Y como el blues generalmente se toca con acordes con séptima. Por ejemplo con un Sol con séptima. Tenemos este Fa. Que es su séptima. Y lo vamos a añadir también a nuestra figura. Un Fa agudo que va a estar por este lado. Entonces hasta ahí tenemos estas notas. Perfecto. Seguramente también recuerdan los que aprendieron a tocar blues. Con algún profesor o algo así. Lo primero que les enseñan es hacer esto. Cuando hacemos esto tocamos el power chord de Sol. Y también tocamos su sexta. Que es un Mi en este caso. Entonces encontramos un Mi también por acá. Y ahí tenemos estas notas. Entonces hasta ahora como vimos tenemos. Esas notas. Ahora las otras también tienen un sentido. Por ejemplo esta. La vamos a usar porque queda muy bien hacer este B. Y nos queda muy bien para resolver. Escuchen. Como vieron para nota de paso. Hacia la tercera mayor. Perfecto. Hasta ahí tenemos estas notas. Y ahora como en toda escala. No puede faltar el cuarto grado. Y el quinto grado. Que estaba en el acorde. Así que el cuarto grado es este Do. Y ahí tenemos estas notas. Perfecto amigos. Luego tomamos algunas notas de la escala mayor. Que serían estas notas. Y hasta ahí tenemos. Esta misma nota. La colocamos también ahí. En aguda. Básicamente su octava. Entonces ahí tenemos abajo. Casi tenemos todas las notas completas. Solo nos queda una. Que es muy específica. Que es su séptima mayor. Que es este Fa sostenido. Que si de hecho no quieren aplicarlo. A esta figura. No hay ningún problema. Porque se podría decir que solo queda bien. Cuando la progresión está tocando el quinto grado. O sea en este caso un Re. Mientras la base. Toque el acorde de Sol. O el acorde de Do. Va a quedar un poco raro. Usar este Fa sostenido. Pero cuando la progresión toque el acorde de Re. Que sería el quinto grado de la tónica. Ahí es cuando queda muy bien. Usar ese Fa sostenido. Así que tengan mucho cuidado. Si no quieren usarlo. Para comenzar no lo usen tanto. Pero luego van a ver que con práctica lo pueden aplicar. Y muy bien. Perfecto amigos. Con eso completamos todas las notas de nuestra figura. Y lo mismo si queremos hacer toda una tonalidad de arriba. Únicamente transportamos nuestra figura 12 trastes. Y ahora si vamos a tocar. Les voy a ir dando unos tips mientras suena la base. Perfecto amigos. Ahí está sonando la base. Y quiero que toquemos en la posición de una octava arriba. Tenemos que tener muy claro donde está nuestra tónica. El Sol en este caso. Lo tenemos ahí. Y también ahí arriba. Entonces nos sirve esa nota para caer de nuestros mix. O hacer nuestros reposos. Como ven queda muy bien resuelto. También el solo grave. Perfecto. Otra cosa muy importante amigos. Es que podemos aplicar algunos links muy simples. Que consten simplemente en estiradas y reposos. Por ejemplo como la que hice hace un rato. Y lo voy a volver a mostrar. Como vieron queda muy bien. Y se puede resolver con unos links con un poco más de notas. Pero de todas formas pueden hacerlo más simple. Y ahora les voy a pasar un muy buen tip para resolver esas frases. Les dije que vamos a pasar de la tercera menor con un bend o con un jamerón a la tercera mayor y resolver en el acorde. Escuchen. Perfecto. Eso queda muy bien. Obviamente con un link previo. Como vieron amigos es muy simple. No tienen que tocar muchas notas. Simplemente hacer cosas que combinen. Y no se asusten si repiten. Queda muy bien también.